...de un mar y el de ustedes va a comenzar. El niño ya está terminado, pero el de ustedes va a comenzar. Le pones arena, le pones sal, le pones rocas y le pones pibs, pero van a ser sus pececitos. Le pones agua, le pones la tapadera, haces esto y vas a ver lo que no puede hacer. Cuando hace esto, la agua va aquí y todas las cosas vienen aquí, pero uno no se quiere venir. Espero que le quede bonito igual que el mío. Espero que les guste este video. Bye. Bye.